Seguimos enviando, este es otro tema, lo que pusimos apenas, nos inspiramos allá en el acordeonista de oro Y se llama el bombón de la fiesta, búsqueda de las redes sociales como Toño, el rebelde del teclado Ahí está esta canción, la hicimos, la que pusimos para ustedes Y se llama, el bombón de la fiesta Ahora voy a contarle sobre algún amigo, que no me ayude en el ser y más de huevo Ahora voy a contarle sobre algún amigo, que no me ayude en el ser y más de huevo Y cuando llena el barrio, busca una pareja, o que el que no se dice Porque el cita y estilo, que el pierdo baila, busca una pareja Y si, el que no se dice, el que sea la lluvia Y a belum, le dicen que voy a contarle sobre algún amigo Y a belum, le dicen que voy a contarle sobre algún amigo la ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.